Vamos a ver que venden acá en un Costco de Estados Unidos, no tengo tarjeta, entonces no voy a comprar nada, pero por lo menos si podemos ver, no sé, las cosas que venden. Por ejemplo, Chinese style sausage, una milaniza estilo chino, spam, por supuesto, el spam. Tienes sausage, que serán como salchichas de tipo viena, las salsas para la pasta, el amami, por supuesto, de este lado había visto la quinoa, aquí está la quinoa, la chía. Por ejemplo, aquí hay frijoles, los frijoles, cuánto cuestan los frijoles, beans, frijoles. 17.69, pinto beans. Los frijoles, están los chiles, que vienen en paquetes de dos. Los mac and cheese de Kraft, las aceitunas, 5.69, harlican, galapeno. Ok, permiso, ramen, 9.99, ponen en cuenta que estos no son precios totales, hay que agregarle los impuestos. Vamos a hacer una rapidito, ahí póngale pausa si quieren ver un precio. A ver qué, si las detengo en cada uno, nunca vamos a terminar. Vean estos chetos de mac and cheese. Que se ven súper interesantes, estos chetos de mac and cheese, como estos, así. ¿Qué tal sabrás? ¿Qué tal sabrás? Puro de vainilla. Aquí es la de Cine Food. Keto. Las chamarras. 1999, esto también es Halfway. 1999 hay XS, L. Las papas. Los fritos, los scoops de corn chips. Ok. Aquí hay pan. 5.69. Van a artesanos, 4.59. Las papotas. Este de Starbucks, que lo dejaron aquí. Ah, manzanas. 10 dólares. Las tortillinas. Muy parecidas. Chicos. Los pingüinos. Los pingüinos, 24 paquetitos. 7.49. Los pingüinos. Los pingüinos. Si. No voy. 25 piezas, 14 o 19 Las Nochebuenas 21 o 29, Las Nochebuenas Uy, aquí está frío, amigos Los panquetes Vamos a dar una vuelta por acá La Jogia también, el melón verde En el que acabo uso mangos 6 piezas, 6.90 Pero ese es melón verde La Jogia también, el melón verde Ah, estos son los ateripos Están bonitos, miren, hay unos verdes La sandía Dos piezas, 7 dólares casi Plátano Plátano, siempre he visto verde en Estados Unidos Como todos los mandan Super Crudo para que aquí se madure Pero bueno Eh, todos estos para Bicat, Bicchum Los pasteles Las galletas Las galletas Los pancitos Todos los pasteles, mejor Los pasteles Los pasteles Los pasteles Los pasteles Uno 13 piezas de rollos de canela por 7 dólares las galletas más bien 10 dólares en nacimiento es de Kirkland mi mamá compra Kirkland pero con esas 13 piezas en nacimiento pero no dice cuánto costan no idea skin care de leche hay muchas cosas para mujeres la ropa que ya habían pasado por aquí las de Bracel son estos focos que son inteligentes como anexa cuánto cuestan los focos un paquete de dos focos no dice cuánto cuesta un paquete de dos no encuentro el precio y se ven bien padres porque son compatibles con la aplicación con Google y con Amazon con Alexa no dice cuánto cuesta no es 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 que presentation es que hermoso unas Donuts Los sarténes para hacer el salmón Green Padres Lentes La cafetera No tienen precio No hay fruto, debe tener precio Y aquí no hay precio Hay ropa, hay muchas ropas Las amarras en $30 En Nautica $700 A ver, vamos a ver No me puedo comprar nada No tengo nada No tengo nada No me puedo comprar nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Tens. Y nos llegó A lapa En 15 Y nos vas esta bien padre al frío y la niña la voy a tener que comprar porque no pinta me voy a tener que comprar y 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